Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Du, du, canción de colores Du, 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 cantemos todos juntos Somos tiburones, colores bailarines Rojo, verde, negro, blanco o azul Somos tiburones, colores bailarines Todos a bailar, sí Si llevas color rojo Rojo, rojo, rojo Baila conmigo Así, así, así Si llevas color rojo Rojo, rojo, rojo Mueve la cabeza Así, así, así Si llevas color rojo, rojo Mueve la cabeza Si llevas color verde Verde, verde, verde Baila conmigo Así, así, así Si llevas color verde Verde, verde, verde Saluda a tus amigos Así, así, así Ah, 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 ah Si llevas color verde Verde, verde Ah, 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 ah Saluda a tus amigos Si llevas color negro Negro, negro, negro Baila conmigo Así, así, así Si llevas color negro Negro, negro, negro Dale un masaje Así, así, así Ah, 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 ah Si llevas color negro, negro Ah, 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 ah Dale un masaje Somos tiburones Colores bailarines Rojo, verde, negro Blanco o azul Somos tiburones Colores bailarines Todos a bailar ¡Sí! Si llevas color blanco Blanco, blanco, blanco Baila conmigo Así, así, así Si llevas color blanco Blanco, blanco, blanco Date una vuelta Así, así, así Si llevas color blanco Blanco, blanco Date una vuelta Si llevas algo azul Azul, azul, azul Baila conmigo Así, así, así Si llevas algo azul Azul, azul, azul Tócate el pie Así, así, así Si llevas algo azul Azul, azul Tócate el pie Du, du Canción de colores Du, du, du Cantemos todos juntos ¡Sí! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos En Pinkfong Plus Pruébelos ahora Totalmente gratis